Música Me sentí amortendida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Amor, del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latidas o de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir cifrar mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelves a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abrir Esperaba que vivieras hoy Amor, el relámpago en la oscuridad Amor, latidas o de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Ay, necesito sentir cifrar mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelves a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Ay, necesito sentir cifrar mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelves a estremecer Necesito tenerte Necesito tenerte Necesito tenerte Para mi Para mí ¡Gracias!